Y ahora, cumbia, con cariño para ti No sé qué voy a hacer sin ti Desde que te marchaste es un sufrir Y a diario te recuerdo, pues solo pienso en ti Y sueño con tenerte de nuevo junto a mí Aunque yo sé muy bien que ya jamás vendrás No puedo resignarme a estar sin ti Donde quiera que estés, deseo que seas feliz Y que te quieran tanto como te quiero a ti Aunque en mi alma haya dolor Aunque me muera de estar sin tu amor Porque te quiero, deseo mi bien Que seas feliz Donde quiera que estés Aunque en mi alma haya dolor Aunque me muera de estar sin tu amor Porque te quiero, deseo mi bien Que seas feliz Donde quiera que estés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video